Parecía cojear levemente, Nikola Kalinic, ese balón perdido por el Barça, sale corriendo Yamusa, encontrando a Yabuzel, y el gorrazo de Veseli, primeros puntos del partido para Ismael Adiañe, 16 años todavía. Jabari Parker se queda con un paso, vaya pase, un mago, pero falla Yabuzel en el palmeo, Ismael Adiañe, 2-14, se hace muy grande, lo levanta con tres quintal, la chavalada al poder, Adiañe de inicio, debutó en Liga Andesa en mayo de este mismo año. El chacho dibuja Ismael Adiañe con los indirectos, y otra más con el pick and roll, el chacho arriba Adiañe, ¡dañe! ¡Ismael Adiañe, con 16 años, y vamos en monopatín algunos, y a este tío que va en avión! Se ataca, y la defensa también arriesga, Gesonha parra, va para adentro el croata, y ahí está Ismael Adiañe, el chaval, el segundo más joven en debutar en la historia del Real Madrid, el primero en hacerlo en todo un clásico, 8-6-7-7, se ha pisado la falta. Hay falta de Joy, que le va a dar tres tiros y ves a Kalinic, a falta de siete décimos. Ismael Adiañe agradecía el pase de Gesonha, fíjate ahí como... Gracias. Gracias.